¿Quién quiere fumarse un blue de esta noche? ¿Dónde están los cubinos que quieren fumarse un blue? Las manos de arriba En ahí, aquí en un blue Ponte el color Y suena así de tabanera, cuando quieras ese ¡Está bien! ¿Quién quiere fumarse un blue de esta noche? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Quién quiere fumarse un blue de esta noche? ¡Suscríbete! 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 ¡Huganero!